Esta es la historia de Martín. Se llama el mundo gira, gira y gira sin parar. Arriba, vuelta, gira y gira, abajo, abajo. Y el bobo mira y mira, el mundo gira y gira, el bobo mira y mira, el mundo gira y gira y el bobo mira y mira. Estoy arriba, vuelta, mira y mira, arriba, disculpa, mira y mira, cuando gira, gira. ¡Gracias!